Bienvenidos a nuestra esperada cita de jueves en Donde Feria TV con su amiga Brenda Jasso. Después de una larga espera, por fin llega la Feria Regional de Acámbaro, Guanajuato. Ahí, además de una gran variedad de pan como las acambaritas, las emas y el pan de agua, te encontrarás con todos los ingredientes que hacen de esta una de las fiestas más importantes en el estado. Para darnos una idea, la propuesta musical de esta edición será protagonizada por los plebes del rancho, Alfredo Olivas, El Recodo, María León, El Tri y muchos más. También está programado el inicio de la Feria de Tlacotepec en el estado de Puebla. La jornada festiva iniciará con un gran desfile inaugural que dará paso al atractivo programa de actividades para todos los gustos. Para la recta final de la fiesta, se prepara un baile de feria con los plebes del rancho, la original Van de Limón y los Cardenales de Nuevo León. En honor a la Virgen del Refugio, a partir del próximo martes se celebrará la Feria de Mesitlán en el estado de Hidalgo. Además de las actividades litúrgicas, esta fiesta patronal propone una jornada festiva con actividades de gran atracción, como charreadas nocturnas, festival de música huasteca, show pero musical y el rodeo de medianoche, donde la música estará a cargo de Claudio Alcaraz. Entrando a nuestra sección de conciertos, el lienzo charro de la ciudad de Pachuca abrirá sus puertas para recibir a Morat, exitosa agrupación que llegará desde su natal Colombia para consagrarse ante sus fanáticas de la Bella Irosa. La joven pero exitosa alineación se ha ganado el aplauso de la audiencia gracias a su original propuesta pop y a temas como Mi Nuevo Vicio, Cuando Nadie Ve y Cómo Te Atreves. Finalmente, Matute sigue celebrando sus 10 años de trayectoria con una exitosa gira que este viernes nos pondrá sobre el escenario del Teatro Diana de Guadalajara. Que tengan un excelente fin de semana. No lo olviden, si quieren seguir al tanto de los mejores eventos, no dejen de visitarnos en dondeferia.com